San Expedito fue comandante de una legión romana y como tal defendió al imperio ante las invasiones de los bárbaros. Al convertirse en cristiano fue martirizado por orden del emperador Dioclesiano en Melitene, Armenia, hoy Malatia, Turquía. Junto con él murieron sus compañeros de armas, Caio, Gálatas, Hermógenes, Aristónico y Rufo. Muchos otros mártires dieron gloria a Dios en su época, entre ellos Santa Filomena y San Jorge. Según la tradición, en el momento de la conversión se le acercó el demonio en forma de un cuervo que le gritaba ¡Cras! 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 en latín y significa mañana, mañana, mañana. Así trataba de persuadirlo a que hace su decisión para después, ya que el demonio sabe que lo que se deja para mañana, hay mucha posibilidad de que se quede sin hacer. Pero Expedito aplastó al cuervo tentador con prontitud diciendo ¡Odie! 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 ¡Hoy! 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 ¡No dejaré nada para mañana! A partir de hoy seré cristiano. Así se convirtió en soldado de Cristo, utilizando desde ese momento su valor y disciplina para el reino de Dios Aunque se desconoce el origen de su nombre, aparece en la martiriología romana junto a Hermógenes y compañeros Su nombre es sinónimo de prontitud y se le tiene por gran y pronto intercesor A San Expedito se le invoca en problemas urgentes Debemos saber que lo más importante es renunciar a la vida de pecado y decidirnos cabalmente por Cristo Seamos pues inspirados por su prontitud y valor al seguir a Cristo en tan difíciles circunstancias Cuando los cristianos eran perseguidos a muerte Que nosotros también digamos hoy a Jesús y aplastemos los engaños del tentador También se le venera como protector de jóvenes, estudiantes, enfermos, problemas laborales y de familia y juicios San Expedito era conocido en el siglo XVIII Se le invocaba en casos de urgencia en Alemania y Sicilia En la iconografía, Expedito es representado como un soldado con una cruz En la que está escrito, odie, hoy Y la hoja de palma, martirio A sus pies hay un cuervo y la palabra, cras, mañana Aunque no aparece en el actual calendario litúrgico No deja de ser un santo reconocido por la iglesia los días 19 de abril